Le preguntamos a varias personas de aquí, ya que trabajas hace tanto tiempo con los chicos y además trabajas en un barrio que aparentemente es de alto riesgo, ¿qué tan importante es la música, en tu opinión, para los chicos? O sea, para el desarrollo, para su crecimiento, para la formación de su canal. De hecho, en la escuela no solamente es la parte musical, sino el trabajo social que se hace dentro de ella. Entonces, hacer un trabajo social, debemos trabajar desde el escuchar a los, porque nos convertimos también en algún momento en ejemplo. Entonces, como es ejemplo, debemos escuchar y también dar lo mejor de nosotros para los demás. La recepción de los vecinos en esta comunidad que ha sido tan fracturada es un ejemplo, porque los medios de comunicación nos mienten también mucho y amplifican las noticias que solamente dejan sangre y las noticias malas. Entonces, estamos estigmatizados porque cuando lo vivimos de acá, desde adentro, desde la comuna, es totalmente diferente. Entonces, la gente está muerta del miedo y se amplifican esas noticias, nadie viene. Y cuando lo vivimos nosotros acá, desde el trabajo, entre todos que vivimos desde acá, sabemos que son malas cosas buenas, que hay que mostrar. Desafortunadamente, los medios de comunicación no amplifican estas noticias tan positivas. Trabajamos desde la preventiva, para que los jóvenes tengan esa oportunidad, que sean muy felices, muy libres. Entonces, este es el momento para que de pronto Cristóbal nos regale unas palabras y una canción que habla de esto y de lo que venimos haciendo también en el GC13, que es trabajar con los artistas de la comuna. No hablamos de géneros musicales, sino que es la música la que nos acoge a todos como techo principal. No hay géneros, es la música. Entonces, música de violines, no solamente música clásica y música popular no está tan lejos, es la música y las armonías que construimos entre todos. Yo quisiera añadir una cosa que me dijo Felipe cuando estábamos empezando a montar un ensayo, y era que la gira de la comuna también era para llevar la energía del arte a espacios, para llevar la energía del arte a espacios que habían sido de pronto golpeados por la violencia, para cambiarle la energía de esos espacios por medio del arte. Y es un apunte que me parece muy importante de ese proyecto de la gira S13, que es como llevar la energía sanadora del arte a su lugar. Cristóbal y Saza. Bueno, ahora sí les voy a cantar una canción que se llama Libertad. ¿Cuántas veces me he perdido por hallar la libertad? Sigo, sigo, sigo perdido con seguridad. Seguro, seguro que estoy perdido, pero, pero contento. A veces triste lo sé, pero sin resentimiento. ¿Cuántas veces me he perdido por hallar la libertad? Sigo, sigo perdido con seguridad. Seguro, seguro, seguro que estoy perdido, pero, pero contento. A veces triste lo sé, pero sin resentimiento. Por la libertad. 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 Por hola. Por nuestra libertad. Por nuestra libertad. Y siempre bienvenidos a la una. Muchas gracias. Que estaremos pendientes. Gracias.